Hola, somos Isabel y Fátima y estamos representando al colectivo de Compostela Swing de Santiago de Compostela. Es un colectivo que nace hace dos años gracias a Karen Campos, una irlandesa gallega que vino aquí a Santiago a vivir y se encontró con que no había swing en Compostela. Entonces, pues creó el colectivo que en realidad empezó como un grupo de Facebook y empezó dando unas clases de Lindy Hop, que es como se llama el baile. Estamos aquí hoy haciendo un evento en Matadoiro Compostela, que es una festa swing que tendrá también clase abierta. El evento de hoy empieza como una clase abierta para la gente que se quiera iniciar en el swing y unirse a nosotros, o bien al colectivo, o bien simplemente disfrutar de este baile que nos apasiona. Y después, pues hacemos una fiesta que, por supuesto, está abierta a todo el que quiera disfrutar con nosotros. Vale, ¿por qué en Matadoiro? Pues porque creo que es un espacio que hay que darle uso, hay que llenarlo de proyectos. Tenemos mucha suerte de que esto esté aquí. Como proyecto comunitario nos parece muy interesante tener presencia aquí y ofrecer una actividad para todos. De momento estamos haciendo fiestas esporádicas aquí, ya hicimos una de blues, esta vez estamos haciendo la fiesta swing y la idea es seguir viniendo aquí organizando eventos y a lo mejor, no sabemos aún, pero a lo mejor proponemos aquí la práctica semanal que hacemos para compartir pasos, compartir el conocimiento de este baile que tenemos y pasarlo bien con la música swing. ¡Gracias!